En estos momentos, se está llevando una noticia en curso. ¿Se acuerda usted que Ninel Conde le puso una demanda por violencia de género a Giovanni Medina? Vamos a ver, porque parece que se le cebó. ¿Qué es lo que esperas, Ninel, de esta audiencia? ¿Qué es lo que me pasa hoy, Ninel? Gracias. Venimos a desahogar esta audiencia. Es la carpeta de la infundada violencia de la que se me señaló. Nos sentimos muy confiados en las autoridades, pero sobre todo muy confiados en la verdad. La verdad es que la verdad pesa mucho y no se puede sostener una mentira. Entonces, con esa confianza entramos y muy tranquilos. La consciencia tranquila, Giovanni, como siempre. Siempre, siempre. ¿Esperas que el día de hoy se dé finalmente carpetarse a esta demanda? Yo espero en Dios que sí. Oye, Giovanni, justamente he comentado mucha gente la falta de empatía que ha tenido toda la gente que ha rodeado a Ninel, que no se han presentado para apoyarla. Y, sin embargo, han habido más de 10 personas que han decidido hacer su testimonio para apoyarte. Mira, en México, como en todos los países, mentir ante una corte es un delito. Entonces, qué bueno que la gente no se esté prestando para eso. Qué bárbaro, increíble. Ella se la ve muy nerviosa. Se la vio que estaba perdiendo porque realmente no es la actitud de Ninel. Cada vez que va a la corte hace show y habla y todo eso. Todavía sigue la audiencia. Está. Pero, atención, porque tenemos cucarachas adentro de la corte. Y ya son fuertes los rumores que hay un 99% que ganó Giovanni Medina porque hay no vinculación. No. No hay vinculación a esto que ella le está haciendo, que es una demanda por, bueno, violencia intrafamiliar psicológica y todo eso. Y de género. Pero fíjense bien, comadres. Acuérdense que todos esos audios que la que empezó a filtrar fue la misma bombona asesina, todos esos audios no los presentó como pruebas. O sea, los presenta a los periodistas pero no a la corte. Exacto. Y también, pues, por ahí salieron otros audios donde Giovanni desacreditaba y él mismo dijo que esos audios, que no se haga, él los filtró, pero dijo que esos sí eran pruebas. Así que... Pero además, los audios de Giovanni tenían cara y nombre y apellido. Los de Ninel son gente que... Un chofer que entrevistó. O sea, pero aquí está involucrada hasta la hermana de Ninel Conde en un audio de Giovanni. Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso del programa. Claro, porque ya lo informaste, te enteraste aquí que la demanda de nuevo a mi querido Javi... Perdió Ninel Conde. Por algo la justicia le dice otra vez que no. ¡Buen, señores! ¡Benedicto! Lo dijimos hace 15 minutos en este programa, en la exclusiva. Giovanni ya salió de la audiencia, nos confirma lo que dijimos hace instante. En la exclusiva, que Ninel perdió. ¡Qué perdió! Hoy mi contraparte llegó aquí con únicamente su dicho. No tenía una prueba más. No había una sola prueba. Y ojo, para que no les mientan y no los engañen, esta audiencia era para que a mí se me vinculara a un proceso. Y el juez dijo, no hay vinculación al proceso, que se regrese la investigación a la fiscalía. Y bueno, está en su derecho de... todo es recorrible, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento, Giovanni? Lloré, lloré. La verdad lloré. Pensé... Bueno, a ver, esto es asistente, ¿eh? Bueno, es que tenemos contactos ahí muy fuertes y ¿qué va a pasar ahora cuando la fiscal reciba esto? Ya es un semi-veredicto de que no hay vinculación. Lo que ella está tratando de manchar a Giovanni para recuperar al hijo, no hay causa legal. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o los amas o los odias.